Este hombre intentó desbloquear este teléfono, pero como no pudo, lo rompió. Luego, abrió el teléfono, cambió su pantalla e instaló una cámara espía adentro porque encontró el teléfono tirado en un autobús. Al día siguiente, recibió una llamada del dueño y el hombre cambió de voz para decirle que accidentalmente rompió su teléfono. Sin embargo, él lo enviará a que lo reparen y le dio a la chica la dirección de la tienda. Resulta que la tienda pertenecía a ese hombre y le dio a la chica un formulario para colocar la contraseña del teléfono. Luego, le instaló un software y lo conectó a otro teléfono para que todo lo que la chica hiciera en él, este hombre pudiera verlo todo. Con el tiempo, este hombre acumuló tanta información sobre la chica, como sus gustos, aficiones y dónde trabajaba, ya que este tipo es un asesino en serie que, cada vez que encontraba un teléfono, lo usaba para destruir la vida de sus víctimas. Y luego las obligaba a que ellas mismas se hicieran la automorición, ya que...